De julio a septiembre, en el municipio de Teolocholco se cosecha la nuez de Castilla, un periodo clave para los productores locales. Sin embargo, este año el retraso de las lluvias ha reducido la cosecha de este fruto en hasta un 50%, señaló la productora de Nogal, Micaela Sánchez. Todo depende del clima, del tiempo, porque, por ejemplo, ahorita se atrasaron las nueces de que no llovió, entonces la fruta también se atrasa. Si no llueve, no se parten las nueces, y si ya llueve, pues ya empiezan a partirse un poquito más rapiditos. ¿Y eso ahorita en este año le afecta? Sí, sí le afectó, porque, mire, apenas empiezan a partirse, y ya estamos agosto. Y antes, pues, la nuez empezaba a partir como a mediados del mes de julio, A pesar de las dificultades, los productores de Telocholco se han adaptado a esta situación y han ajustado sus precios para seguir ofreciendo sus productos. Además de la nuez en sí, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de derivados como cremas, jabones, licores y artesanías elaboradas con el fruto del Nogal. Hacemos pomadas, jarabes, agua de nuez, licor de nuez, y también tenemos árboles de nuez, árboles en venta, y también se hacen, de la madera del Nogal, se hacen artesanías, como cuadros, hay muchos artículos que se pueden hacer de la nuez. Realmente nos ayudamos vendiendo las nueces, ¿verdad? Ahorita, mire, tenemos el 100 de nuez a 180, 170, el 100. Para apoyar a los productores locales, cada domingo y hasta el próximo 8 de septiembre, se realizará la temporada de chiles en Nogada 2024, en la explanada municipal de Telocholco, donde los visitantes podrán adquirir nueces y sus derivados a precios accesibles. La venta de estos productos representa una importante fuente de ingresos para muchas familias de la región. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores.